Hay algo dentro de esta animación que me hace sentir una satisfacción tremenda simplemente al verla, no sé si les pase. Pero bueno, vamos a hablar de El Show de Cuphead. Buenos días, tardes o noches, bello ser humano, yo soy Rafa Salinas y hoy vamos a hablar de El Show de Cuphead. Esta nueva serie animada de Netflix que está basada en el famoso videojuego que salió hace algunos años y que se llevó el corazón de todo mundo. Bueno, no todo mundo, pero realmente tiene un estilo y un corazón bastante bonito y la verdad es que creo que todos estamos de acuerdo en que el fandom de este videojuego es muy amoroso. Todos estamos en el mismo canal de que es un videojuego bastante lindo y nostálgico. Por si no sabes de qué trata, esta serie es como la misma historia del videojuego, un poco alargada. Nos encontramos en un mundo mágico en donde los objetos y los animales hablan, obviamente. Y nuestros protagonistas son Cuphead y Mugman, dos hermanos que viven en el bosque y tienen un montón de aventuras y desventuras. Esta serie tiene una esencia y un estilo y una animación tan bonitas que de verdad, como les comenté en el principio del video, genera satisfacción. Simplemente desde el tráiler, desde la música, desde este estilo retro, desde todas estas caricaturas a las que hace referencia y homenaje, es algo muy hermoso. La verdad no sé, simplemente verlo y simplemente el hecho de que exista, de alguna manera te hipnotiza, te genera cierta emoción y quizá para nosotros que llegamos a ver estas caricaturas viejas todavía, que somos de esa generación, creo que esta puede ser una serie que transmita muchísima nostalgia. Esto trae a la mente de lo mejor, de lo mejor que hubo en las caricaturas del siglo pasado. Desde los años 30 más o menos, años 30, 40, cuando empezaban Walt Disney, las series animadas de Hanna-Barbera, todo ello hace referencia y la verdad es que lo hace bastante bien. Es una serie entretenida, es una serie que se pasa de volada, los capítulos duran 10 minutos y solamente hay 12 capítulos. Así que si esperas una serie para sacarle mucho jugo, creo que no, vas a tener que esperar a la próxima temporada. Sin embargo, como les digo, la esencia y la misma existencia de esta serie ya de por sí se siente como algo bonito y nostálgico. La verdad hay un gran trabajo en el sonido de esta serie, la música está increíble, las voces y los efectos de sonido también están en su punto, todo nos remonta a la nostalgia. El tipo de humor también, es algo que hemos visto muchas veces y creo que aquí es donde podría entrar un poco lo que no me gustó tanto de la serie. Porque ya dije lo bonito, la verdad es una serie que se siente muy bien, es satisfactoria hasta cierto punto, es una serie que se disfruta, que se pasa de volada y que te remonta a estas series antiguas, pero difícilmente tiene algo nuevo que ofrecer. Al irse tanto al pasado y al tratar de hacer un homenaje tan bonito y tan estético y grande a estas series de antes, creo que le hace falta un espíritu propio. Si bien los personajes son muy entrañables, nos encontramos con los mismos personajes de los videojuegos, creo que los mejores capítulos van a ser siempre los que aparezca el diablo. Yo creo que aquí es donde hay un poco más de lugar para que la serie trascienda un poco más. Como les comento, sin embargo, no tiene mucho trasfondo, no hay tanta sustancia debajo de este estilo tan precioso que tiene la serie. Y es algo que me hubiera gustado ver mucho más, la verdad estaba muy hypeado, tenía las expectativas en las nubes o tal vez simplemente estaba un poco hipnotizado por la manera en la que la serie se muestra. Siendo completamente objetivo, tratando de serlo al menos, esperaba más, esperaba una historia un poco más... no profunda, podría decir madura, porque los chistes también me parecen muy básicos. Como que sí, son chistes que veríamos en caricaturas clásicas, pero creo que incluso las mismas caricaturas... de repente podían darse el lujo de ser un poco más inteligentes. Y aquí simplemente de repente hay chistes que ya me parecen muy forzados, que ya se usaron demasiado. También hay situaciones y capítulos que me parecen simples excusas para presentar personajes que vemos en el videojuego. Que en el videojuego funcionan porque es un videojuego, tienen un propósito. Puedes llegar a este personaje y encontrarte con él y va a tener una misión para ti. Te puede ofrecer artículos, tienes que vencer a este jefe final. Pero en esta serie, al dársele un poco más de trasfondo, no llega a convencer del todo en todos los casos. Hay algunos que sí, la verdad hay capítulos que como les digo son muy divertidos, muy entrañables. Y que te van a hacer pasar un buen rato, unos buenos 10 minutos al menos. Pero sí hay otros capítulos que de verdad quedan a un nivel bastante promedio. Y lo malo es que sí son varios, digo, sí hay varios capítulos que sí son como de... Ok, está divertido, pero no me genera tanto entusiasmo como el resto de los capítulos. Entonces esto podría decir que es lo que no me terminó de convencer. La verdad, como les digo, tenía las expectativas por las nubes y quizá eso mató mi experiencia a final de cuentas. No les miento, la verdad de la serie me gustó mucho y voy a ver lo que siga. Pero como la terminé tan rápido y como esperaba algo más, creo que esa misma expectativa fue la que me terminó matando un poco. La recomiendo, definitivamente la recomiendo, sobre todo si eres fanático del videojuego. Creo que hace buena referencia a él y creo que se mantiene fiel hasta cierto punto dentro de la esencia. Dentro de la animación, dentro de los personajes, etc. No me hagas mucho caso si viste la serie y te gustó, la verdad, qué bueno. Simplemente para mí, espero un producto un poco diferente. Y por todo esto, al show de Cuphead le voy a dar una calificación de 7.7. Pero bueno, tú déjame tu opinión, sé libre por favor de comentar lo que quieras. Y que expongas tus puntos en los comentarios, yo con gusto te voy a leer. Si el video te gustó, te agradecería mucho que le dieras like. Y lo compartirás con tus amigas y amigos, eso me ayudaría muchísimo a crecer el canal. Si no te has suscrito, ¿qué esperas? El botón está justo aquí abajo. No te va a tomar más de 5 segundos, lo prometo. Aquí te van a estar apareciendo todas mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube. Y de la misma forma, aquí está mi cuenta de Letterboxd, donde también hago reviews de repente. Bueno, ya te lo sabes, yo soy Rafa Salinas y yo me despido. Bye. Gracias. 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 Gracias.